Gracias por estar aquí de nuevo, ha venido de ofrecer en los últimos tres años y gracias por todo, gracias por el buen trato que nos tuvimos en la distribución de la presidenta. Muchísimas gracias. Juan Carlos Navarón, López Lea, director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas. A Isabela de Roza, diputada de la Corte de Castilla-La Mancha, vecina de Alcazar. Pedro Ángel Jiménez Carretón, alcalde de Argamasilla y presidente de Consermancha. Doña Carmen Carlos López, alcaldesa de Camuñas. Rubén Torres Morataya, gran amigo de Piero. Sergio García Navas Corrales, alcalde de Herencia, que viene acompañada por su concejada de festejo, Conchi. Mercadolores Rebúgue, Loli, alcaldesa de Villanueva, alcaldete, que viene acompañada también por su concejal de cultura, Carlos Castillo. Alberto Tochtava, 50, un gran hombre. Alberto Tochtava, 50, un gran hombre, de la Puebla de Almoraviegue. A mí no se me olvidaba. Muchos pueblos se lo siguen ante mí, pero a mí no se me había. No hay un gran tipo, a mí no. Joaquín García Navas, Díaz Garzón, alcalde de Cabezas de Sala, señor de los alcaldes más veteranos de la zona. Lleva a Víctor la Vida. Julián Sánchez Casas, alcalde de Villo, que viene también bien acompañado por sus dos concejales. Paco Heras de Arriba, concejal de festejos del ayuntamiento de Villo, ya de saber dónde, de las Heras. Javier Ortega, concejal de deporte de Alcázar de San Juan. Omar Villegas, concejal de festejos de Nota del Cuervo. Don Eloy Marchante Úbeda, Coyepaj de Villafranca. Doña Dominga Alberca, allá está lejos, que es la Presidente de la Hermandad del Cristo de Santana. Don David Rezcaldo Teva, el párroco de Villafranca, de nuestra parroquia. Que viene acompañado hoy por Rafael García Lajara García Arroba, que es el nuevo diácono que tenemos escrito a la parroquia y que viene de Corral de Almaguer. Le damos la bienvenida, esperamos que te sientas en tu pueblo, en tu casa. A José Ramírez Rodríguez, Presidente del Consejo Local Agrario, que si todos estarán por ahí, me entrevista mucho a nadie. A los mandantes de Cuestro de la Guardia Civil, a los jefes de la Policía Local de Protección Civil, a la defensa de Cuestro de la Policía Nacional de Protección Civil, a la defensa de Cuestro de la Policía Nacional de Protección Civil, representantes de asociaciones y peñas, damas, mestres entrantes, salientes, concejales y concejadas de la corporación, vecinos y vecinas y demás gente que nos visitan. Nuestra más cordial bienvenida y muchísimas gracias por ayudarnos por nuestra presencia. Quiero anunciar que, salvo de imprevisto de última hora, que ojalá no suceda porque tendría que ser algo grave, Emiliano García Page nos hará el inmenso honor de acompañar a nuestro Sancho Cristo en la Protección del Sábado. Será la primera vez que un Presidente de la Junta visite a nuestro pueblo a la Protección del Sancho Cristo, un día está señalado. Por lo que le agradecemos, es un día señalado para todos los villas franqueros y para todas las villas franqueras. Será el día más importante de nuestro pueblo y el Presidente nos hace el honor de acompañarnos en la Protección, por lo que le agradecemos profundamente su conferencia. Dicho esto, es para mí un honor dirigirme de nuevo a este pueblo en este escenario, en el que nos asomamos al balcón de una nueva feria y fiestas en honor de nuestro Santísimo Cristo Santana. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que son los días más importantes en nuestro calendario festivo. Y eso se nota en lo poco que disimulamos esa impaciencia por disfrutarlo. Muestra de lo que digo, tenemos el pasado domingo un día de las carros, un día del Orgullo Manchego, y esta misma mañana, con el Pasacalle de Girantes y Caldezudos ameditados por nuestra estupenda banda, y previo al supinazo en la Plaza de la Glorieta que daba el juicio casi oficialmente a nuestra feria. No quiero dar comienzo a estas fiestas sin antes acordarme de la gente que creo que lo está pasando, sea cual sea en sus circunstancias. Quiero abrirles una puerta a la esperanza, a la gente que sigue sufriendo las consecuencias de esta interminable crisis, desearles pronta recuperación a las personas que están sufriendo problemas de salud, y, por supuesto, un cubre pueblo emocionado a las personas que ya no están aquí entre nosotros, y un abrazo, como digo, para eso desde la mañana, un abrazo por día a sus familias. Sabemos que la vida no es de color de rosa, pero creo que, a pesar de las adversidades, un pueblo no puede realizar sus fiestas, y por eso hay que celebrarlo de la mejor manera posible, siempre que tengamos ocasión, como ahora nuestras fiestas, que nos brindan un buen motivo para hacerlo. Aparquemos por unos días nuestros problemas y pongámonos a disfrutar plenamente, compartiendo nuestra alegría con los demás, del demás a sobre todo el respeto. Sobre todo el respeto a los demás, me dije que este paría antes de vivir. No gruñas, que todos los años gruñen. Me gusta que ha gruñido ya un poquito, pero bueno, yo le ha gruñido un poquito más, que tengo ya esa fama de gruñón, que hay cosas que me cabrían mucho. Y mira que pongo un cancillo, ¿eh? Le pongo un cancillo todos los años. Yo, pues nada, lamentablemente tengo que decir que yo creo que es una batalla que tenemos casi perdida, o sea, que no tenemos que rendirnos. Por eso voy a bajar, tengo esa larga sensación de que vamos más que atrás. Cada vez somos más guardas. Cada vez somos más guardas. Cada vez me dejamos la plata, más guardas, no sé, que el concurso es al revés, ya sabéis que ahí la deja más limpia. Alguno me tuvo que entender mal el año pasado. Esto no quiere decir que vaya a bajar los datos, voy a seguir insistiendo. El tiempo que me quede voy a seguir insistiendo en lo mismo. Yo creo que no cuesta tanto trabajo. Me podéis decir plancillos, pero el domingo con los carros igual. Vengo 16 contenedores, uno entre todos, uno lleno, otros 15 vacíos. Toda la basura es palomada por el suelo. Es que luego lo de mearse en la plaza, vamos a tener que pedir, yo no sé quién no tendrá, si el gobierno civil o no sé quién no tendrá que haber un permiso para echar azufre en el suelo y en las paredes, porque esto es una droga. Es una droga. Yo no sé si la gente tiene costumbre que le hacen sus comedores o sus dormitorios. No sé. A mí mi madre me daba un pescojón para tomarmejado afuera. Ya está bien. Y luego hay gente que dice, ahí ya falta correr fuera y uno estuviera viendo los cigarros en Noruega. Y dice, ¿qué servicio de limpieza tiene en Noruega? Está todo como los chevros del oro. ¿Qué cojones el servicio de limpieza? El servicio de limpieza es nuestro. Ahí es que no ensucia. No es que tengan un servicio de limpieza extraordinario, que no ensucia. Bueno, ya lo doy un poquito. Vale, ya cambiamos el chico. Quiero agradecer en primer lugar, ya que hablamos de limpieza, el impagable trabajo que hacen nuestros empleados y los empleadas en el servicio de limpieza. A ellos y por supuesto a todas las personas que con su trabajo y su esfuerzo hacen que los demás podamos disfrutar del normal desarrollo de las actividades programadas. Por policía local, por guardia civil, por protección civil, a la verdad del Cristo, a las peñas, a las asociaciones, a los clubes deportivos, a todo el que participa. Y bueno, sé que no les gustan estas cosas, pero quiero hacer una mención especial porque es la que hace que todas estas piezas, las piezas de este pulque tan complicado que es ajustar la programación y que todo salga bien, pues es una persona que tenemos aquí, que siempre está aquí a la espalda, seguramente que me dejará de hablar unos días, por hacerle mis avis un poquito al centro y que reciba ella el aplauso en nombre de todas las personas que participan y colaboran en que esto salga bien. Se llama Sonia Noguera, nuestra chica de Cultura. Se llama Sonia Noguera Se llama Sonia Noguera Aplausos Bueno, yo solo quiero decir que es un orgullo, a ver, yo siempre digo lo mismo, que yo no trabajo para el ayuntamiento, yo trabajo para vosotros y vosotras, gente de Villafranca de los Caballeros y que es un placer y que no estoy sola en esto, que cuando veis lo que se luce, tengo gente detrás como a Fran, como a Raúl, Vicente, Arti, Félix y también quiero dar las gracias a la persona más buena y más generosa que me he encontrado en mi vida que es como yo la llamo, mi Sofía Así que Sofía, compañera, te quiero mucho Aplausos No, a lo mejor si me siga hablando, pero... Por supuesto, dar las gracias también y enhorabuena a las damas que existen este año, a las damas salientes, a las distintas reinas de las distintas instituciones de nuestro pueblo pues darle nuestra más sincera felicitación y nuestro agradecimiento Agradecer también, de todo corazón, a Alberto, que yo hoy lo llamaba a medio diario, que a lo mejor te gasto una poca y una comida broma de modo, no te enfadarás, digo, no, que va, veo que no se enfada, lo ha dicho él pues, agradecerle su desinteresada y su alegada participación en la presentación de este acto sustituyendo a Alejandro García Morato Patiño, que fue el presentador en los últimos dos años que se ha marchado del chico a las Islas Canarias a estudiar etiología marina seguramente que va a ser un biólogo marino de los mejores, porque es un chaval extraordinario en todos los sentidos un chico polifamético, es el... el viejo perfecto Le deseamos muchísima suerte y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, que no ha podido oír y viendo la sentido de él Bueno, supongo que cuando he dicho que la colaboración de Alberto es desinteresada lo habéis entendido perfectamente que no va cobrando el duro este, ¿sabes? de nada, viene grande Alex el año pasado le di fichar de los coches de choque, pero yo creo que no te cabra los coches, ¿sabes? jajaja ha puesto dinero eso en parte los piques de fichar los piques de fichar los piques de fichar y eso está hecho bueno, lo que puede que no haya quedado muy claro es lo de Arriegao desinteresado ya lo sabemos, es porque no cobra Arriegao es, ya lo ha dicho él antes de presentar un acto como este, después de haberlo hecho Alejandro, los dos años anteriores no es por la dificultad de presentarla, que la tiene, por supuesto sino por la costumbre que tenemos en este pueblo de comparar y claro, de perdonarme Alberto, que lo has dicho tú antes pero en la edad o sea, la comparación resulta odiosa además el de Arriegao tiene un pelazo de la hoja ¿sabes? yo creo que no se aceita, si lo hiciera así que del pelo le hablamos ya bueno en fin, mejor lo dejamos ahí yo espero no haber levantado la liebre porque en este pueblo lo hemos quitado lo hemos rayado cuenta de lo de pedo y algo de TV pero bueno, bueno perdón, lo hablamos aparte y para ir acabando voy a presentar a nuestra premonera que es a quien habéis venido a escuchar esta noche, no a mi por eso a quien habéis venido a escuchar esta noche, no a mi por eso a quien habéis venido a escuchar, por el otro pueblo hacen al revés aquí yo siempre hablo primero, si no la gente se paga y hablo a la premonera después de que hay gente que no escuche a su madre que por siempre está ahí en mi madre no sin antes, antes de presentar a María José quiero pedir nuevamente perdón a los familiares de los concejales que me acompañan en mi equipo de gobierno no sé si diré lo suficiente para...